No tienen familia o si la tienen, la relación es escasa o nula. Hablamos de uno de los problemas que afecta sobre todo a los mayores de nuestra sociedad, la soledad. Conocemos de cerca los programas que existen para paliarla. Una voluntaria de la Cruz Roja es la voz, muchas veces el apoyo, el único apoyo que reciben las personas que están solas en casa. Esta puede ser para ellos la única llamada que reciben, llamadas que realizan cada 15 días. Un hola que tal en muchos casos es un gran apoyo para los mayores, incluso se llegan a emocionar. Yo estoy muy agradecida, que son ustedes muy buenos, que sin ustedes no sé qué sería de nosotros porque yo estoy solita. La soledad es muy bonita cuando es elegida, pero cuando no es elegida nosotros tenemos la herramienta para paliarla. Presen es una de esas usuarias, tiene 83 años y su única compañía es su gata Luna. A diario recibe la visita de un auxiliar de bienestar social, de esta auxiliar, y el resto de voluntarios le ayudan a sobrellevar en la soledad. Vamos a ir a hacer una visita a Presen, que es usuaria de Cruz Roja, tanto de la acompañante a domicilio como de acompañantes puntuales. Y vamos a ir a verla un poco a ver cómo está. Es una persona que está encamada, que no se vale por ir sola. Hola, guapa, Presen. Qué ganas tenía de que vendrías. Yo también tenía ganas de verte, tenía ganas de que asistiría, que tal, guapetona. Durante el tiempo que pasa con los voluntarios se olvida de sus problemas. Presen vive sola, con su gata. Tiene sobrinos, pero la relación con ellos es casi nula. ¿Qué es lo que peor lleva a usted, Presen? Ahora, la angustia de ver la soledad. Hasta ahora yo nunca me he sentido sola. Aunque he estado sola, nunca me he sentido. Ahora sí, ahora estoy sola. Y ahora lo que llevo muy mal es la angustia de estar sola. No se puede mover. A diario acude un auxiliar para asearla y ayudarle en las tareas de casa. Es parte de la familia, ¿no? Sí, el rato que está es la familia. Ha llorado conmigo, ha reído conmigo, ha hecho todo conmigo. Darle un poco de compañía y cariño, ¿no? Que es lo que necesito en estos momentos ella. Sobre todo eso, un apoyo. Para mí significa apoyo, porque si no, no lo tengo. El año pasado en la comunidad autónoma vasca, la Cruz Roja ha atendido más de 350 casos que han solicitado el servicio de acompañamiento. Ir al médico, a la farmacia o dar un simple paseo. Tomasi es una de las usuarias. Maravilloso. Es donde más compañía me hacen. Siempre que tienen alguna... Esto para ir a un sitio o a otro, siempre me llaman. Ya saben que como yo siempre digo que sí. Tomasi tiene el servicio de acompañamiento domiciliario, que consiste en que una voluntaria va uno o dos días a la semana, todas las semanas, a estar con Tomasi, a sacarle a pasear, a la vez de la compañía a misa, o a dar una vuelta, o lo que quiera Tomasi. La mayoría de nuestros usuarios son mujeres mayores de 70 años. Hola, buenos días. Doña Mercedes. Mire, soy de Cruz Roja, de Pausoka. ¿Qué tal está? Hay mucha gente que está sola, ¿no? Sola, totalmente. Yo creo que la mayoría de los que llamamos están solos. Están solos. Dos mil usuarios utilizan este servicio en Vizcaya. Probablemente en algunos casos puede ser hasta la única llamada que reciban a la semana, ¿no? Entonces para ellos es una cosa muy errata. Les viene muy bien para hablar, pues porque al final, pues igual no reciben visitas o no hablan todos los días con alguien y el hecho de que le llame a una persona de Cruz Roja, le pregunte qué tal está y demás, pues le viene muy bien. Esas llamadas nos sirven mucho para detectar nuevas necesidades que pueda tener la persona y sobre todo para informar, porque hay mucha gente mayor que no sabe los servicios que tiene a su disposición ni qué tiene que hacer para solicitarlos. Siempre tenemos que dar un poquito de ánimo, se lo damos, todo lo que podemos. ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Otra. Otra llamada. Tina en dos horas puede hacer feliz a más de 35 personas mayores. En 2013 realizaron más de 14.000 llamadas. Pues nada, doña Simona, cuídese mucho, que pase usted buen día y que venga el buen tiempo, ¿no?